Hola a todos sobrinos, bienvenidos a mi canal, nos encontramos con un nuevo video y fierro compas que ya son las 12, ahora si lo digo si escuchan un ladrillo de un perro de repente es porque pues mi perrita Candy está en posición de guerra ¿por qué? porque se está acercando un perrito fuera de la casa, así que lo quiere correr, para que no se espanten entonces estamos aquí con una solución más barata para Henrik en Kitarian, la verdad yo se los digo así si se pueden hacer este tipo, háganlo, no se van a arrepentir con el simple hecho de ver que tiene 5 y 5, ya con eso al menos para mi es garantía de carta 100% asegurada, top como ustedes lo quieren llamar luego ya si te vas tú a la agilidad, a sus atributos más a detalle, pues aquí estará todo y pues bueno yo me lo voy a hacer, porque de verdad un jugador con 5 y 5 no se puede desaprovechar y luego si es por el precio que lo están dando, o sea, 96 mil monedas va a ser la primer plantilla y 86 mil, y la de 86 serían 145 mil aproximadamente así que, pues, ¿qué les puedo decir? empecemos con la primer plantilla va a ser la de 85 y ya saben, voy a desconectar el micrófono para que no se escuchen ruidos de fondo en lo que estoy poniendo a los jugadores de esta plantilla nos piden un jugador de la serie A, una calificación global del equipo de 85 y una química mínimo de 65 así que, va a ser el micrófono para que no se escuchen ruidos de la serie A, una calificación global del equipo de 85 y luego ¿qué es el micrófono para que no se escuche ruidos de esa plantilla y si se escuchen ruidos de los jugadores de este campo de 31 de diciembre que va a ser la vela de 85 y los jugadores de el público de 85 y la del equipo 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 de 85 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No creo que vaya a ser mucho la diferencia entre si lo compran, si se van a hacer este VCI. O sea, lo más que se van a ahorrar son unas que mil, dos mil monedas y hayéndonos un extremo, pero este sí, el que falta es Carlos Vela. Así que lo vamos a colocar. Y ahora sí, con esto estaría más que completa la plantilla. Se quedarían exactamente con los 65 de química y pues con todos los puntitos en verde. Así que pasemos a la siguiente donde nos piden 86 y 55 de química. Jugadores del equipo de la semana mínimo uno. Y pues aquí están las recompensas aparte que les van a dar en sobres. Así que pasemos con la última plantilla y pues vamos a ello. Gracias. 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 ¿Qué les puedo decir? No. No. Ahorita está en 227 mil monedas exactamente. Pero para no poner el margen así voy a poner que está en menos de 230 mil porque puede subir y puede bajar como ya lo dije. Así que eso sería todo en este video. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Si ese fue el caso no olviden de dejar su like. También olviden de compartir este video con sus amigos y suscríbanse si no lo están para no perderse absolutamente ninguno de mis videos. Ya saben que es totalmente gratis sin ningún costo adicional al igual que suscribirse a este canal. Así que nos veremos en la próxima. Adiós.